¿Hay algo ahí? ¿Cómo qué? Yo me siento muy bien con algo de Fidel y con algo de Raúl pero no tan bien que digamos porque yo me gusta ser capitalista me gusta la comodidad me gusta el aire acondicionado me gusta dormir en colchón de agua con sabrosura más mi tremenda felicidad me gusta el colchón de estos de mondongo igual me gusta tener mi yogur rico mi café con leche, mi chocolate mi arrocera, mi novia de la reina mi cocina de gas ¿Y tú crees que algún día claudicaremos? Tenemos que claudicar ¿Por qué? Porque ya no soportamos más a tú sabes quién y al otro quién Por favor Yo estoy loco porque no me da gana porque si no estuviera loco Me da mi gana norteamericana Mira cámara, me da mi gana norteamericana Ya